Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da beber En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, nacido en Belén Envuelto en pañales, eres Emanuel Dios con nuestro cuerpo Dios con nuestra sed Dios con nuestra sangre Misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da beber En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, clavado en la cruz Jesús, pan del cielo, clavado en la cruz Cordero inmolado, cal y salvador Jesús, peregrino, camino en maús Que en el pan partido, dio a los hombres luz Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da beber En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, palabra que ardió Palabra encarnada, que resucitó Mira nuestra patria, con tanto dolor Y cambia la muerte, en resurrección Jesús, pan del cielo, clavado en la cruz Jesús, pan del cielo, se nos da beber En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da beber En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, comida pascual De la nueva alianza, víctima y altar Jesús, fundamento y pie de angular Ven a la familia a refundamental Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da beber En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da comer Jesús, pan del cielo, se nos da comer Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Glorioso intercambio, vino a suceder Jesús, pan del cielo, se nos da comer Jesús, pan del cielo, se nos da comer Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da comer Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe La familia vive de la comunión Del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Sin la Eucaristía, todo es ilusión Todo es pasajero, todo es pasajero Le falta el amor Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe El cuerpo de Cristo, a la vida dio El sello divino, que la originó Y el cielo en el cielo, a todo se abrió Bendito por siempre, bendito sea Dios Jesús, pan del cielo, se nos da comer Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe Jesús, pan del cielo, se nos da comer En la Eucaristía, misterio de fe ¡Gracias! ¡Gracias!